El Deportivo Guadalajara ha presentado hoy a los medios a su nuevo entrenador, que ha explicado cómo fue su llegada al Club del Escartín. Mira, se ponen, yo creo que hace ya casi dos semanas y un día, prácticamente, si no recuerdo más. Me hablan de la posibilidad, no me dicen nada seguro, me hablan de la posibilidad, de que pueda haber la posibilidad de que haya cambios en el Guadalajara, que no lo saben, pero que pueda haber la posibilidad, que me quieren conocer y nada, pues me reúno con el presidente, bueno, con el gestor, con Néstor, me reúno con Hernán y me reúno con Kini y hablo con ellos y tengo una primera toma de contactos y parece que les gusta lo que les cuento y bueno, y de ahí en adelante. Para Gonzalo Gónega, entrenar al Club Deportivo Guadalajara representa un reto apasionante y no se pone metas a la hora de hacer algo grande con este equipo. Creo que ellos hacen una apuesta, por qué no decirlo, arriesgada al firmar a un entrenador que no ha entrenado en tercera nunca, pero también a lo mejor ellos consideran que a lo mejor entrenar a un entrenador que lleva toda la vida entrenando en tercera, pues no sé, les puede limitar, al final es una cosa nueva y como es una cosa nueva, pues pueden pensar que puede haber más ambición, puede haber más cosas, porque al final yo creo que ellos son unas personas muy ambiciosas y yo también soy una persona muy ambiciosa y no hemos venido solo a que el Guadalajara esté en tercera división, hemos venido a hacer algo diferente y en eso estamos. Después de los primeros días en el club, las sensaciones no han podido ser más positivas. Venía con buenas expectativas por gente de que me había hablado, pero luego estando con la gente que hay en el club, han superado las expectativas y os lo digo sinceramente, lo digo porque la verdad es que la gente, Alex, el utillero, Dani, por ejemplo, el delegado, pues gente como esa me ha hecho Jonathan, por ejemplo, ayer hasta el último momento luchando por conseguir que tuviéramos la ficha, la verdad que me ha parecido que es un club que tiene muy buena estructura para crecer y creo que tiene los cimientos y ahora evidentemente nosotros tenemos que conseguir resultados en el campo para hacer que eso atraiga más gente y atraiga más cosas que son fundamentales, como todos sabéis, para el fútbol y crecer y lo que tú has hablado y soñar en grande de verdad. Aunque es consciente que su futuro en el club pasa por obtener buenos resultados. Mi pensamiento es que nosotros, el club Guadalajara tiene que estar siempre ahí, luego puedes conseguirlo o no, pero tienes que estar siempre ahí. Entonces, independientemente de si lo hubieran hecho bien o no, la intención es la misma, estar arriba. Entonces, la presión es, si no estoy arriba, el próximo año no estaré aquí, eso lo tengo claro. Entonces, esto se basa en resultados y lo que tenemos que hacer es conseguir resultados. En una mañana, Lluviosa ha entrenado preparando el partido que mañana le enfrenta al Club Deportivo Tarancón, líder del grupo, que sin duda va a ser un rival difícil para su estreno en el escartín. Sí, un estreno difícil ya no porque sea el líder, sino porque es un buen equipo, la verdad, que lo hemos estado viendo y es un grandísimo equipo. Y bueno, al final, si quieres estar arriba, te da igual realmente con quién empezar, tienes que ganar a casi todos. Entonces, bueno, pues ha tocado el Tarancón, pues fenomenal, estamos preparados. El nuevo entrenador morado no ha podido contar en este entrenamiento con Agustín Módula, que sigue recuperándose de sus problemas musculares, ni con Joan Grasa, que tras el golpe en su tobillo izquierdo en el entrenamiento de ayer, aunque camina sin problemas, se cae de la convocatoria y de momentos baja, si bien se espera que entrene con normalidad la próxima semana. En el día de hoy, después de una sesión de vídeo, se ha visto muy activo a Gonzalo Ónega, intentando que el equipo asimile rápidamente los conceptos de su juego, algo para lo que tiene claro no habrá ningún problema. Porque ellos son muy buenos. Al final, cuando tú tienes buena materia prima, o los futbolistas tienen un buen nivel deportivo, ellos sin entrenador, este partido lo podrían competir. Entonces, ahora ya depende de mí que los mejores los empeores, pero ellos solos competirían al Tarancón. El Tarancón, líder con cuatro victorias de cuatro partidos disputados, es el máximo goleador del grupo con doce tantos por solo dos en contra. Un rival duro en un partido vital para los morados, que necesitan la victoria a toda costa para seguir enganchados en la cabeza de la tabla, en una liga tan extraña y corta como esta. Un rival duro en un partido vital para los morados, que necesitan la victoria a toda costa para seguir enganchados en la cabeza de la tabla, en una liga tan corta y extraña como esta. Ya que un tropiezo alejaría el objetivo marcado a principio de temporada, que no es otro que el ascenso, solo queda hacer bueno el dicho de entrenador nuevo victoria segura. Gracias. 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 Gracias.